Buenos días familia, bienvenidos a un nuevo video. Este video va a ser cortito, un poquito diferente a lo que subimos, ¿verdad? O sea, diferente a lo que hacemos. Es solamente para invitarlos que vayan a ver un video, bueno son dos videos, al canal que voy a poner por aquí una fotito, de nuestros amigos chapines. Su canal de ellos es en Guatemala, ayudan a familias necesitadas, familias pues si de bajo recursos o que necesitan. Nosotros, yo estoy en su canal de ellos, miramos un video de unas niñas que ellas fueron a visitar, una familia donde salieron dos niñas que se llamaban Mirna y Reina. Cuando nosotros miramos ese video familia, nos llegó porque al mirar esas dos niñas con su mamá, que si su mamá se va a trabajar las deja solitas. Esas dos niñas no tienen, ¿cómo les diré? Se mira que les hace falta mucho, pero a la vez se mira que tienen todo. Porque a mí, a mí me llegó mucho el, ellas fueron bien amables, ellas bien sencillas, ellas agradecidas de todo. ¿Verdad corazón cuando miramos el video? Y quisimos, para no hacerla tan larga, nos impactó mucho el video y nos sentimos bien acariñadas con estas dos niñas. Y nos comunicamos con nuestros amigos chapines para mandarles una ayuda de todo corazón. Sabemos que no fue lo más grande que pudimos haber mandado, sabemos que no fue, a lo mejor, sí, a lo mejor una gran cosa lo que enviamos, pero lo hicimos de todo corazón, de todo corazón lo hicimos porque, porque de verdad que necesitaban mucho. A mí me convivieron, me llegaron al corazón. Yo fue que le dije, le dije, contáctalos a este, bueno, sí, pues. A los amigos chapines. Sí. Y de verdad que, que la razón por la que estamos haciendo este video no es para decir, nosotros ayudamos. O para agarrar publicidad, no es nada de eso. Es para que por medio de estos videos, o sea, nosotros estamos tan lejos de ellos y a la vez tan, nos podemos poner bien cerca. Y la razón de este video es para que haya más personas que a lo mejor quieran ayudar, puedan ayudar, no con lo, no con mucho. ¿Cómo? Pero con cualquier poquita de verdad que ellos lo agradecen mucho y los videos lo dicen todo. Si van a su canal, si van a su canal de amigos chapines, son sus últimos dos videos, ahí dices los nombres que fueron a visitar a Mirna y a Reina, para que los vean. Y así por medio de que estamos tan lejos todos, podemos estar a la misma vez muy unidos. Muy cerca. Ajá. Ya, como les dice el dicho, hoy por ti, mañana por mí. Sí, de verdad que nos sentimos bien orgullosos de haber podido ayudar a estas niñas. Bueno, lo voy, lo seguiría haciendo. Lo seguiríamos haciendo. Sí, es poquito, pero como dicen ellas, Dios provee y hace que lo poquito sea mucho. Y esas niñas nos llegaron aquí, nos tocaron aquí, ¿verdad, papi? Y tú, ¿qué decidiste hacer cuando te dije que les íbamos a mandar una ayuda para que tuvieran comida? Decidí mandarle unos dulces, paletas. Yo le platiqué, Chino, Chino, si tú fueras la persona a quien le va a llegar esa comida, si tú fueras de esas niñas, ¿a ti qué te gustaría que te llegaran a dar? Y él me dice, un dulce, mami, dulce. Y le dije, ok, entonces vamos a decirle a nuestros amigos chapines que les lleven dulces. Y así fue lo que les llevaron. Cuando yo miré a familia que esas niñas tenían sus dulces, la felicidad, al ellas ver toda su comida, o sea, nos tenían así. Nos tenían así, o sea, no podemos parar de reír de la, no de reír, sino o sea, la sonrisa de la emoción de mirarla. Y pues, este es todo el video. Vayan a su página, a su canal de YouTube de ellos, para que vean esos últimos dos videos. Y pues eso es todo, familia. Así es que vayan a su canal de YouTube, que lo voy a dejar por aquí otra vez, para que vean sus últimos dos videos, donde salen Mierna y Reina. Y a ver si así, pues, no solo a ellas, a lo mejor les llegue ayuda, porque hay muchas familias, y allí en el canal de ellos lo van a estar mirando. Así es que este fue un video corto, bueno, ni tan corto, pero pues nos estamos viendo para la próxima familia. Y ya que antes de despedirnos, si ya están con nosotros, gracias. Y si no, vayan a suscribirse aquí abajito, para que sean parte de nuestra familia. Hasta la próxima. ¡Pisau! ¡Pisau! ¡Bye! ¡Bye! ¡Buy! ¡Buy!